Santiago lidera la revolución. Es la ciudad fuera de China con más buses eléctricos del mundo. Llega a Chile el campeonato mundial de las cachetadas, utilizando golpes estratégicos para lograr la victoria. Hoy se inauguró la extensión de la línea 2 del metro. ¿Cuáles son las nuevas estaciones? La extensión de 5,2 kilómetros contará con una nueva estación que permitirá a los vecinos de San Bernardo llegar al centro de Santiago en solo minutos. Estos son algunos de los detalles. Luego de mucha espera, este lunes finalmente se inauguró la extensión de la línea 2 del metro de Santiago, que llegará hasta la comuna de San Bernardo. La extensión de la línea 2 contará con una nueva estación que permitirá a los vecinos de San Bernardo llegar al centro de Santiago en minutos. Desde el metro de Santiago proyectan que el nuevo trazado tendrá una afluencia promedia de 32.000 pasajeros diariamente. La extensión de 5,2 kilómetros incluye 4 nuevas estaciones entre la actual estación de la cisterna y el hospital El Pino en San Bernardo. A través del eje de la avenida Padre Hurtado, las estaciones serían El Bosque, El Observatorio, Copa Los Martínez y el hospital El Pino. Desde la estación del hospital El Pino hasta Los Héroes en el centro de Santiago, los usuarios tardarán unos 27 minutos para llegar a su destino. Van a reducir unos 32% al respecto a lo que se demoraba anteriormente. Porque mire, se demoraba entre hora y media y dos horas llegar al centro. Así que ahora feliz, muy feliz y ojalá que podamos cuidar todo esto, que es lo que más me preocupa. Que todos cuidemos el metro. Yo tengo la imagen así tanto romántica del metro cuando yo era niño. Estaba impoluto, limpio por todos lados. Nadie se atrevía a hacer un rayado. Lamentablemente eso se ha ido perdiendo. Nuestro metro sigue siendo un ejemplo a nivel latinoamericano. Pero hay que hacer un llamado a cuidar, no solamente el metro, obviamente, todo el transporte público, todo lo que nos pertenece a todos los demás. Pero el metro en particular, ya que estamos hablando de eso, a todos los vecinos de San Bernardo, cuidarlo. Ha costado mucho. La extensión del metro es cara. Ha crecido harto en los últimos años. Tenemos que aprender a cuidarnos o recuperar esa capacidad que tenemos de cuidarnos. Y no tener que andar nosotros, como se veía en un video una vez que la señora decía... ¿Por qué no te rayé el poto que lo tenemos de San Bernardo? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué hacen eso? Si es de todos. Pero igual pago por esto. ¿Por qué así eso? ¿Por qué no te rayé el poto mejor? Tenía harto ahí para hacerlo. Santiago lidera la revolución. Es la ciudad fuera de China con más buses eléctricos del mundo. Esperamos terminar el año con 2.400 buses eléctricos en Santiago. Santiago, Chile se ha convertido en un pionero global al tener la mayor flota de buses eléctricos después de China. Santiago tiene más de 2.000 buses eléctricos y que la coloca como la segunda flota más grande del mundo. Chile encabeza la transición hacia la electromovilidad. Un estudio reciente realizado por los investigadores Franco Basso desde el Instituto Sistema Complejo de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, destaca que el reemplazo de autobuses a combustibles fósiles por eléctricos no solo ha generado ahorro significativo de energía, sino que también ha identificado rutas y áreas donde esta transición sería aún más beneficioso. En un sistema de transporte público como RED, con alrededor de 7.400 autobuses, aproximadamente el 21% son eléctricos, marcando un hito importante en la evolución hacia un futuro más limpio y sostenible. Llega a Chile el Campeonato Mundial de Cachetadas, Power Slap. El emocionante evento deportivo conocido como Power Slap ha aterrizado en Chile, trayendo consigo una competencia sin igual. El objetivo, ser coronado como el Campeonato Mundial de las Cachetadas. En este entorno, los participantes se desafían en cada ronda, utilizando golpes estratégicos para lograr la victoria. Una particularidad de este campeonato es que hoy no hay categoría de peso, lo que puede llevar a enfrentamientos entre oponentes de diferentes contexturas físicas y capacidades. ¿Y ustedes se atreverían a participar en este evento? Los invito a que me dejen en los comentarios, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta. Hasta la próxima.